y horror de los horrores una de las zonas donde se vende al frente hay un caí estamos hablando por detrás de los del teatro palotón uribe centro histórico de medellín al final de la playa está nuestro bello teatro por detrás hay un parquecito y muy oscuro que ha sido muy oscuro toda la vida con unas banquitas tú pasas girar lo que es la carrera que viene la placita de flores y hay un parquecito ahí está el caí que colinda con la entrada la comuna 8 pues ahí en ese parquecito al frente del caí se está vendiendo este croco y cuál es la diferencia de la original a la falsificación que son productos químicos que no son residuales son de mala calidad es ese es como es como el ripio de los del bazuco digamos y guardando la comparación es como lo peor que queda el bazuco entonces digamos que surgió de eso no porque éste se inyectan ha hecho lo peor de lo peor cocaína el trono bazuco en la porquería haciendo todo una porquería es que el bazuco se está vendiendo hoy en medellín se encontró nuestra investigación a 500 pesos donde un bazuquito 500 pesos porque es un horror en mi abuelas de la basura pero nos encontramos obviamente que es una droga como no el original con productos puede ser cualquier tipo de productos se vuelve mucho más peligrosa y el otro sitio para hablar de los efectos que preguntaba germán es cercano a la zona del tranvía por ayacucho esto a nosotros nos dio mucho más dolor porque es una zona altamente comercial la historicidad nueva del tranvía y una zona altamente académica hay colegios hay escuelas o sea que eso que lo lleva a pensar a uno que nuestros niños nuestras niñas y adolescentes soy hoy vulnerables también a la oferta no sólo de otro tipo de drogas sino al croco y generan otro un debate impresionante y hemos estamos de debate en debate de saber el tema de hablar y hablar y damos un montón de tiempo hablando y ya sabíamos que este problema iba a llegar a esta dimensión si o no usted qué opina que hay que hacer o sea unos dicen que no que entonces voy a montar unos centros para que la gente venga y se fume su marihuana aquí otros dicen que lo vamos a educar otros dicen que bueno otros dicen penas fuertes ya tenemos un portafolio de ofertas para para cada persona yo cuento una anécdota de esta droga que se llama la droga lepra hombre porque porque va destruyendo los órganos internos y los órganos externos desde la persona acaba completamente desfigurada eso es lo que muestran la experiencia de atención yo creo nacho primero que la autoridad de siguen fallando porque siguen considerando que la seguridad se construye mediáticamente y no en el territorio y en el microterritorio eso para mí hay un debate de fondo no la seguridad que nos hizo lo dicho al alcalde al gobernador a donde yo pueda ir la seguridad no se construye en los medios se construye en los territorios en los microterritorios y segundo tiene que ser una estrategia de seguridad en ciudades como medellín con un agudo conflicto urbano que es histórico ya lo vimos acá que viene de 1980 alternados estrategia de seguridad con estrategias de paz de convivencia y atención social focalizada si no hacemos eso será imposible porque ya para terminar porque este negocio una cosa es el narcotráfico con sus redes que se expresa a través del microtráfico ok y otra cosa son la red digamos de combos de convivir es que son que no son narcotraficantes pero hacen acuerdo con los narcos para cuidarles su negocio si nosotros no hacemos la diferencia decimos que el jefe del combo tal es el dueño de la plaza de vicio y eso no es cierto la autoridad no están diciendo la verdad ahí eso tiene un dueño que es un gran narco que tiene una cadena de micro narcos y el combo o la conviven la comuna x en la comuna llevo en el centro de medellín que llama convivir es el encargado de que se pueda comercializar y que pueda existir ese negocio